El presidente Jimmy Morales ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala que remitiera una petición al gobierno norteamericano para que sus migrantes no sean deportados basándose en las condiciones en las que se encuentra el país tras los efectos de la última erupción del Volcán de Fuego que dejó al menos 112 muertos, más de 4.000 damnificados y tres aldeas soterradas. Estados Unidos otorga el estatus de protección temporal a migrantes que lleguen al país producto de una situación extrema como un conflicto armado o una catástrofe natural. ¿Cómo ocurrió con hondureños y nicaragüenses afectados por el paso del huracán Mitch en 1999 y el de salvadoreños víctimas del terremoto del 2001? Entre hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, más de un millón de centroamericanos lograron obtener el TPS que otorga un permiso de trabajo y asegura su permanencia en territorio norteamericano. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala remitió una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos para solicitar el TPS. Esta sería la cuarta vez que el propio presidente Jimmy Morales intenta conseguir para sus con nacionales el beneficio del TPS. El país no puede recibirlo sin antes responder a las secuelas que ha dejado la erupción del Volcán de Fuego. El gobierno de Guatemala hace las gestiones buscando evitar la deportación de estos migrantes. Comercialidad de la Fuego. Comercialidad de la Fuego